El vino en un barco, de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche y vea. Cuando el blanco faro sobre los rebelos, su beso de plata dejaba caer, era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su famarega había la tristeza, doliente y cansada de acordeo. Y ante dos copas de aguardiente, sobre el mancheado mujerero, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha devolver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios se dejó olvidado, un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo muerto y sigo en mi duda buscando vencer. Y voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador. Ante una copa de aguardiente, donde se ahoga mi dolor. Mira mi pecho tatuado con la caricia de mi piel. A fuego lento lo he marcado. Y para siempre iré con él. Quizás tú ya me has olvidado. En cambio yo no te olvides. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer.